Rosa, cántate, soy yo, Rosa, cántate, tengo triste el corazón. Cada mañana, pido a la tercera, que me ame como lo amo, Rosa, cántate, soy yo, Rosa, cántate, tengo triste el corazón. Rosa, cántate, Rosa, cántate, que me ame como lo escucho. La, 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 la Es que yo ya no le guardo rencor a ninguno de ellos, mamá. Pero yo sí. Mi amor, ya habíamos organizado nuestras vidas. Tú, mi nieto y yo en mala hora llamó Ricardo Linares. Ya ves para lo que sirve. Para que entre tú y yo surgiera la primera diferencia. Ni Tomasa ni nadie puede aconsejarte mejor que yo. Además, en esta casa yo pongo las reglas. Y el que viva aquí las tiene que obedecer. Si no se va. No voy a permitir que nadie intervenga en tu vida. Ya lo sabes. No. No. Encontrarla te llevó más de 20 años. ¿Qué quieres ahora? ¿Perderla? No, Roque. Si la pierdo, me muero. Rosa, ¿qué haces? Prepara tus chivas, María. Pero las tuyas nada más. Nada de las que te han regalado aquí. ¿Pero para qué, Rosa? Nos vamos de esta casa, María. ¿Llamaste a casa de Polet? ¿Cómo está, Rosa? Bien, ya pasó todo. ¿Estuvo amistosa contigo? No estuvo de ninguna manera. ¿Cómo es eso? Es que no hablé con ella. Fue Polet quien me informó todo. Por cierto, la encontré seca, hasta hiriente. Como molesta porque pregunté por Rosa. Qué rara es, Polet. Tan fina y tan amable. Claro, a lo mejor teme que le lleves a su hija. O a lo mejor teme que no se la deje a Germán la prida. Pero te has vuelto loca, Rosa. Pensa lo que quieras, Marina. Aquí no me quedo ni un día más. Recoge tus cuatro garras y quieres irte conmigo, Oral. Loca. Loca. Loca de remate. Germán la prida. Sí, el médico. Ah, ya. ¿Y Polet tiene preferencia por él? Pues me imagino que sí. Es amigo de mucho tiempo. Se ve que está enamorado de Rosa. Aunque estoy seguro que pierde su tiempo, Rosa no le hará caso jamás. Creo que lo mejor que puedo hacer es ir a hablar con ella. Ahora, pedirle una disculpa. Me exalté, Nana. Niña Polet. Se va. ¿Qué dices, Tomasa? Que Rosa se va de la casa. Niña. Niña Polet. Niña Polet. Niña Polet. Mi niña, mi niña. No vuelve en sí, nana. Es un pretexto estúpido. ¿Qué le interesa a usted el sentimentalismo de la socia de Agustín Campos? Eso creía yo cuando Agustín Campos me lo dijo. Pero resulta que los sentimientos de esa socia me interesan y mucho. No entiendo ni una palabra. Ahora, la razón por la que esa mujer dejó huir a Rosa antes de que yo llegara, tiene muchísima importancia para nosotras. Tanta. Que gracias a esa razón, vamos a destruir a la salvaje para siempre. ¿Rosa? Rosa. Quédate tranquila, por favor. Mamá. Mamá. Rosa. Quiero ver a Rosa. Quiero ver a Rosa. 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 Dios mío. Se ha ido. Rosa se ha ido. Bueno, señora. Díganos qué información le trajo ese estafador. Rosa García está embarazada. Rosa. Salvaje. La salvaje va a tener un hijo. ¿Qué les parece? La verdad no me extraña. Cuando una mujer actúa como esa mugrosa, enamorando hoy a uno y mañana a otro, algún día tiene que cometer una terrible equivocación. Aquí hay una nota. Lela. Por favor, Lela. ¿Qué dice? Señora Polet, soy un estorbo. No merezco vivir en esta casa. Gracias por lo buena que ha sido. Adiós. Rosa García. Fue mi culpa. Fue mi culpa. Ay, Dios mío. Si a Rosa llega a ocurrirle algo, yo me muero. Tenemos en nuestras manos una magnífica arma contra la salvaje. Por supuesto. Ni duda cabe. Ricardo la despreciará para siempre cuando sepa que va a tener un hijo de otro hombre. Te voy, abuela. Rosa. Yola, ¿tú? ¿No está, Justina? No. Se fue a Tequisquepan desde ayer. Tengo una tía enferma. Pero me dejó la llave para lo que se ofreciera y para darle de comer aquí a Rogelio. Yola, ¿tú? ¿Qué te pasa? Vengo a quedarme, carita. Vengo otra vez a vivir en mi barrio. La señora Polet ya no me quiere. Pero, Rosa. Otra vez perdí a mi madre, carita. Otra vez la perdí. Cuando Ricardo sepa que la salvaje espera un hijo verá cómo se cae la máscara de esa imagen que él puso en un altar. Señora Leonela, no quiero enfriar el entusiasmo, pero ese hijo podría ser del señor Ricardo. No, Lopoldina, no. Debe ser del periodista o del dueño de la juguetería o del doctor que le quitó a Fernanda. De cualquier otro menos de Ricardo. La salvaje fuera a tener un hijo de Ricardo. Ya se lo habría dicho para atraparlo. Tiene que ser de otro. Y eso Ricardo lo tiene que saber. El agente Rocha de la policía, señor Mercedes. ¿Qué pasa, hermana? Enseguida. Entonces usted. Siéntese, por favor. Ya sabemos quién asesinó a Federico Robles. ¿Cándida? ¿Acaso fue Cándida Linares? Esa que va, Rosa. Esto no es más que un berrinche tuyo. Una madre discute con una hija siempre, pero por eso deja de quererla. Lo que tienes que hacer es regresar allá. Señora Polet. Rosa. No soy la señora Polet. Soy tu madre. Por favor, no me dejas entrar. ¿Bueno? Soy otra vez, joven Rogelio. ¿Qué pasó ahora, doña Tomasa? Las desgracias nunca vienen solas, joven Rogelio. Ahora Rosa se ha ido de la casa de su madre. ¿Y eso por qué? Tiene tiempo para escucharme. Por supuesto, doña Tomasa. Bueno, enseguidita le cuento. Nosotros las dejamos para que puedan hablar con tranquilidad. Te espero en el coche, Polet. Entonces, ¿no fue Cándida Linares? No, señor Mercedes. No fue ella. Ay, no sabe el alivio que me da. Nunca la creí culpable, pero a veces la justicia se equivoca y pagan inocentes. Esta vez la justicia no se ha equivocado, señor Mercedes. Cándida Linares es inocente. A la culpable, a la verdadera asesina de Federico Robles. Ya la tenemos descubierta. Solo falta reconfirmar algunas pruebas para su detención. Gracias por su colaboración, señor Mercedes. Estoy a sus órdenes, agente. Ordena usted, reverenda. Acompaña al señor agente. Ya se va. Por aquí, por favor. Buenos días, madre. Buenos días. Gracias.